Nosotros seguimos evaluando, una semana es buen tiempo de trabajo, pero no suficiente y no queremos precipitarnos con una evaluación demasiado temprana, pero desde luego que estamos abiertos a las posibilidades que se pueden presentar en el mercado. Sí, eso es una de las claves, hay que ver cómo llegan todos, cómo compiten, si hay compromiso obviamente lo tiene que ver y bueno, si hay ganas creo que también es importante, pero yo la verdad es que vi un grupo muy entusiasmado, vi un grupo totalmente entregado y compromiso no es algo que he notado que falta, todo lo contrario.